Yo creo que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo bueno que tú has sido conmigo Me dedicaste sin amor Toda tu vida, tu valor Ahí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes gracias corazón te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de tu tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprendida Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 el amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Música 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 Me veo como la diosa de este mar Como la diosa del jardín Como la reina de mi canto Te amo tanto Yo sé Que como tú no hay otra igual Yo no te puedo comparar Nunca me habían querido tanto Música Quiero que la luna me acompañe para sonreír Este pueblo que nació de mí Que con el alma me dedico a ti Música Juegan mariposas con el miento Y se ve tan feliz Así me siento cuando estás en mí Sencillamente el hombre más feliz Música Música Eres dueña de tiempo y de mi vida Música Música Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres como lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo En amor en abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Muchas gracias Muchas gracias Cami por esta maravillosa presentación Y verdad, engalanar nuestra tarima Y darle al público, a tu público Una voz tan hermosa Y ese profesionalismo que tienes en tu voz Yo creo que esa debería seguir cantando Vamos a seguir cantando otra Justo, ¡me de la cara! ¡No! 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 Gracias por ver el video.